Un 94% de los europeos piensa que es importante proteger el bienestar de los animales de granja. Los resultados varían entre Estados miembros, si bien en todos ellos, más de 4 entre 5 consultados consideran que el bienestar animal es un tema importante. Los porcentajes más altos se han dado en Suecia, Finlandia y Portugal, donde prácticamente todo el mundo está de acuerdo en la importancia de este tema. Los menores porcentajes se han registrado en Croacia, Hungría y Polonia. Además, una gran mayoría de los encuestados cree que habría que mejorar la protección de los animales de granja. La opinión es bastante variable para Estados miembros. Más de 9 sobre 10 apoyan la mejoría del bienestar.